Hola amigos, miren qué delicia vamos a aprender a preparar hoy. Bueno, me solicitaron que les enseñara a preparar un ceviche ecuatoriano pero con mariscos congelados. Para aquellas personas que no viven dentro de Ecuador o que de pronto no tienen la facilidad de conseguir los mariscos frescos, bueno, esta receta es para usted. Sin más, empecemos con este video. Bueno, yo tengo acá dos bolsas de mariscos congelados, cada una es de una libra y trae calamar, almejas y camarón. Estas fundas me han costado 2 dólares 29 más IVA, las he comprado aquí en esta tienda en donde yo siempre les recomiendo. Estos mariscos, amigos, tienen buen sabor, aunque son congelados realmente se sienten frescos. Y la sorpresa de hoy, porque bueno, nunca me habían tocado, estas bolsitas con las almejas así, con todo y con chitas. Siempre las he comprado con las conchitas o las almejas ya sacaditas, pero acá están con todo y con chitas, noten. Y las almejas hay unas pequeñas y unas más grandecitas. Ahora vamos a descongelar y a separar las almejas a un lado, porque estas con solo un vaporcito de agua están cocidas. Y acá, como ustedes vieron, es camarón y calamar. Si usted ve por ahí un pedacito que parece pulpo, no, eso no es pulpo. Estos son tentáculos del calamar y todo esto se cocina prácticamente en el mismo tiempo. En una olla con agua vamos a poner a hervir. Cuando el ajo esté así hirviendo, le vamos a poner un poquito de sal y pimienta. El calamar tarda más o menos 4 minutos y los camarones, dependiendo del tamaño, 2 o 3 minutos. Pero acá vamos a poner todo junto, menos las almejas. Cuando esto empiece a hervir, solo ahí empezaremos a contar 3 minutos. Las almejas las vamos a añadir cuando esto lleve 3 minutos, con una tapa. Recuerden, empieza a hervir y ahí 3 minutos. Luego de 3 minutos, aquí vamos a poner las almejas. Como les decía, las almejas se cocinan solo como un vapor, o sea, no necesita mucho tiempo. Y le vamos a dar acá un minuto, así mismo con la tapa. Luego de que ellas ya hayan hervido un minuto, ya estén listas para que no se sigan cocinando, para que el calamar y el camarón no quede cauchoso. Todo esto vamos a retirar y enfriarlo, pero aparte. Así, miren. Y tenemos que enfriar el fondo. Estas almejas hay que quitarle las conchitas. No las vamos a dejar con todo porque esto en el ceviche no puede ir así entero, no puede ir. Entonces, enfriemos todo esto. Mientras tanto, vamos a tomar cebolla, tomate, limón y cilantro. El cilantro y el tomate lo vamos a desinfectar. Yo les he enseñado en algunas ocasiones cómo desinfecto vegetales y frutas. Entonces, cuando ya estos mariscos estén fríos, el fondo, miren, se está enfriando, ya mismo está. Vamos a tomar una cucharita para sacar las conchas y quedarnos con las almejas así. Miren, estas grandes realmente como que convienen más. Bueno, pero acá uno no puede escoger porque cuando uno compra estas bolsitas, no podemos ver qué es lo que tienen por dentro. A no ser que se ponga a estarlas tocando. Bueno, yo no las toqué. Me salieron de sorpresas con todo y conchitas. Cuando usted prepara una sopa o un arroz con estos mariscos, estas conchitas van perfectas, van ricas, porque a las personas les encanta sentir esas conchitas que les salgan ahí para, para ahí mientras se están sirviendo, irlas sacando. Bueno, pero en el ceviche no. En el ceviche no pueden ir ni espinas, mucho menos tienen que ir conchitas. Entonces hay que sacar todas, todas las conchitas de esta forma, miren. Así. Estos mariscos tienen que estar 100% fríos. Si de pronto les sale alguna conchita muy cerrada, estas se abren así. Miren, esta está cerrada, no se abre con la cuchara. Va a tomar el lomo de un cuchillo y le va a dar un solo golpe así. Y ahí va a abrir así un poquito, con la punta del cuchillo sale con facilidad. Así también se abren las conchas, las grandes, las prietas. Bueno, y entonces, cuando ya tengamos los mariscos, cuidado, se le va alguna conchita. Entonces aquí lo vamos a reservar. Y tenemos acá ya el tomate. Yo lo he cortado así. Tenemos las semillas separadas porque vamos a sacar este juguito. Y la cebolla la he cortado en corte pluma. Usted puede cortar la cebolla a su gusto. Tenemos el zumo de limón. Tenemos el cilantro picado. Sal, pimienta y un poquito de aceite, el de su preferencia. Bueno, primero vamos a curtir la cebolla. Le vamos a poner sal, zumo de limón y vamos a mezclar que se curta un poquito. Aquí también, luego de mezclar, vamos a añadir el tomate. Como ustedes vieron, lo he cortado así en cubitos medianos, pero también lo puede cortar en tiritas, como usted prefiera. El juguito de las semillas del tomate. Esto no va, solo el juguito. Mezclamos y acá vamos a poner nuestros mariscos que tienen que estar fríos. Y acá tengo yo 2 libras. Esto puede rendir 2 o 3 porciones, dependiendo del tamaño de las porciones. Le ponemos el juguito de los mariscos, así también fríos. Vaya añadiendo poco a poco el juguito. El ceviche ecuatoriano se caracteriza porque va así jugosito. No es reseco. Nuestro ceviche es así, así que póngale poquito a poco. Le ponemos cilantro a gusto. También le vamos a poner aquí el aceite. Mezclamos y luego de mezclar, vamos a corregir. Si le falta sal, si le falta este aceite, si le falta limón. La acidez depende de su gusto. Y a este ceviche yo no le estoy poniendo ni mostaza, mucho menos salsa de tomate, porque no a todas las personas les gusta. Si hay personas en su casa a las que les gusta, póngales aparte un poquito de salsa de tomate y un poquito de mostaza, pero acá no le ponga porque nuestros ceviches se sirven así tal cual. Y una vez que le hayamos corregido, como vieron, le puse un poquito de pimienta porque le faltaba un poquito. Esto es a gusto. Y vamos a emplatar. Miren esta delicia, amigos. No se olviden que tiene que ir con mucho, mucho juguito, como un buen ceviche ecuatoriano. Lo vamos a acompañar con unas rodajitas de aguacate, una porcioncita calientita de arroz, así como esta, no muy grande. Y acá nosotros servimos nuestros ceviches con un crocante, puede ser patacón, puede ser maíz tostado. En mi caso yo lo voy a servir con chiflecito. Y justo aquí, amigos, se fue la luz. Ustedes saben que estamos pasando por un racionamiento eléctrico, así que tuve que continuar así a oscura. Ahí está el ajicito. Sea como sea, amigos, he terminado este video. Y espero que lo aprecien, porque a oscura, solo con la luz de la cámara, estoy terminando mi ceviche. Porque quedó riquísimo, como ustedes están viendo, amigos. Y para disfrutarlo, para terminar, un poquito de ají, ajicito picantito. Con mucho, mucho juguito de este que pica. Bueno, amigos, ahora sí voy a disfrutarlo. Espero y se animen a preparar este ceviche con mariscos congelados. Y dependiendo del lugar en donde usted los compre, será el precio. También será lo que contenga. Pero todos, por lo general, todos los mix de mariscos congelados se cocinan en el mismo tiempo. Máximo 4 minutos. Hasta pronto, amigos. Ha sido un gusto. Bye, bye. Esto quedó delicioso, amigos. Delicios. Bye, bye.